Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814 Oye, estoy aquí compartiendo con el público ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Mi Isabela Esa es la nena de Jabilamur, nuestro amigo que nos dice el jique Lo que lo queremos mucho Mira, saluda a papá que está ya viéndote allá arriba Allá, gracias Y por aquí tengo un regalito, por aquí tengo un regalito para mí Déjame ir para allá rápido por aquí Voy por aquí Ese es para mí, mi amor Mira, mira Este es de Virgen Virgen, te voy a tirarte un beso acá, Virgen Gracias, Virgen, gracias ¿Y usted tiene un regalo para mí? ¿Y cómo hacemos esto? Ella, rayo ¿Me lo va a tirar? No, espérate, no me lo tire Me lo das ahorita, papá Me lo das ahorita Ah, gracias, papi, gracias Gracias Y aquí, por aquí tenemos Déjame por aquí Aguárdame esto Mira, 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 qué bonito Gracias al público Y tengo todos los regalitos que me enviaron el viernes que no estuve Por acá también tengo otro regalito Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Virgen ¿Cómo? Virgen Virgen Mira, y eso, eso, galletito para mí Sí, eso es un regalo de parte mía y de mi mamá Gracias, un besito Dios te bendiga ¿Qué me quieres decir un secreto? Dime Un regalito a tu mamá ¿Qué tú quieres que lo hagamos aquí? ¿Ah? ¿Lo quieres decir? ¿Lo quieres decir? Dime Dímelo Lo que me acabas de decir Dímelo A ver si Que podemos hacer algo ¿Qué le quiero Hacer un regalito a mi mamá? ¿Qué necesita tu mamá? Dime, mi amor A ver si te puedo ayudar Lo que me dijiste ahora mismo en el oído ¿Qué? Porque Mi mamá Lleva desde agosto Sin nevera Tu mamá lleva desde agosto Sin nevera Y mi mamá es Una excelente madre Que tu mamá es excelente madre Y tú querías decir Sí, sí Toda su vida Ha sido una excelente madre Ella Ella es la que La que se presta esta Y pam, pam Para mí Ella no tiene Usted no tiene nevera ahora mismo No tiene nevera La que ha sido una morfajona Que Todo el mundo sabe Cómo es mi mamá ¿Cómo estás mi amor? ¿Estás bien? Que yo Vine Porque Estoy tratando de conseguir ayuda Para una guagua con rampa Para poder mover Porque ya pues mi espalda Está Tú sabes Sintiendo La guagua no tiene rampa Mi guagua La guagua que tengo Es una guagua Que mi mamá me regaló Este La guagua no se le puede poner rampa Paso mucho trabajo Pero pues Yo soy una mamá Que soy mamá 24-7 Y la nevera ¿No tiene la nevera? Ah Ando sin nevera Desde agosto Pero yo le digo a todos Pero ¿Dónde enfrían las cosas? ¿O cómo hacen? Pues este Compré hielo todos los días ¿Compré hielo todos los días? Como en el huracán Exactamente Yo le digo a todo el mundo En el supermercado Porque todos los empleados Amigos de los paseos Ya me conocen Y ellos me dicen ¿Dónde usted vive? En Cupey Y desde agosto No tiene la nevera Y usted en su casa Usted entiende Que usted se queja Porque pues No tiene que comprarle Unos juguitos O algo Y mi amiga no tiene la nevera Mira Vamos a hacer Vamos a hacer algo Mi amor Ok Lo de la rampa Yo sé que es un poco Más costoso Tú me vas a darle Ahorita la información Y vamos a bregar Con la rampa Lo de la nevera Yo lo voy a resolver Ahora mismo Te voy a regalar Una nevera ¿Está bien? Te vamos a dar Una nevera A tu mamá ¿Está bien? Sí Entonces Lo de la rampita Para ti Vamos a trabajar Con eso Ya me invito Porque se está acabando El programa Y no tengo tiempo Pero vamos a coger La información Y entonces Vamos a trabajar Con lo de la rampa Porque esto pesa mucho ¿Cómo tú la montas En la guagua? Échate para acá Mi amor Para escucharte Yo la monto a ella En la guagua Yo la cargo Y el sillón de rueda Lo cargo completo Manhattan me ha visto Porque yo he venido Aquí varias veces Y yo cargo El sillón de rueda Completo Para montarle En la guagua Ok La nevera Ya la tiene De parte de Puerto Rico Gana No vas a tener Que comprar más hielo Tiene la nevera ¿Está bien mi amor? Ok Eh Cuenta con eso Y no se vayan Para ver Cómo trabajamos Con lo de la rampa ¿Está bien mi amor? ¿Está bien mi amor? ¿Estás feliz? Sí Ahora sí ¿verdad? Ok Gracias mi amor Ya tienen la nevera Y vamos a ver Con lo de la rampita No tengo Más tiempo Los próximos Hexatlón Nos vemos el miércoles Esto es Puerto Rico Gana Buenas noches Diversión para el pueblo Show de juegos Concursos Moderos hermosas Y ganas Ay, ay Puerto Rico Gana, gana Puerto Rico Gana, gana Puerto Rico Gana, gana Puerto Rico Gana Gana Puerto Rico Diversión para el pueblo Diversión para el pueblo Diversión para el pueblo Diversión para el pueblo Diversión para el pueblo